muy pero que muy buenas a todos los dólares a los amigos y hermanos nano coin de sus dos canales genera ingresos por internet y nano coin 2 respaldo shiva farming juego nft que lo vi ya hace como un mes en dos canales nada más de youtube no me había metido porque mover que hace si le doy aquí no sé nada porque todavía le faltaba ya no voy a esperar que a que esté más más adelantado el proyecto y bueno que el proyecto está aquí ya la preventa está en dic 6 y esto va a ser un pv un planta verse un día pero de chivos de chivas de chivos chivos y chivas así como pueden hacer la preventa muy fácil en la página principal que se lo voy a dejar abajo en la descripción del vídeo ya saben todas dicen estas inversiones en juego nft y en lo que sea que yo traigo es para perder dinero ok si ganamos es un extra o coronamos como decimos que mi país si ganamos coronamos y si no es para perder nunca metan dinero para ganar ok le damos quien compran en dic 6 se abre la página está la que disclaim en entiendo le damos aquí a confirmar y aquí te sale llevan 512 bnb dejo recolectado y el máximo son 930 lo que no llega a 930 se acaba dice que un bnb son igual a 43.000 chivas te dice aquí la contribución que tú vas a hacer aquí también lo tengo abierto y bueno aquí arribita te conectas con tu meta más aquí te sale la conexión sino automáticamente te va a salir para que te conectes y debes tener bnb en tu meta más ahorita vamos a hacer eso vamos a leer un poquito rapidito del proyecto nfc con un propósito vamos a ver aquí su white paper que me gusta mejor un poquito mejor explicado chiva white paper chivas es un juego de defensa de torres multijugador donde tus chivas también son tu verdadero activo el objetivo es combinar las fenomenales chivas con la nueva tecnología blockchain cada chiva es única y accesible para todos a través del marketplace nuestras chivas se podrán comercializar en nuestro marketplace en los correos gratuitos serás capaz de jugar y ganar activos reales o sea que va a haber correos gratuitos y van a ver los nfc igualito que plantas versus un día tenemos plantas gratuitas la la sunflower que la tenemos que comprar obligado pero son más baratas que un nfc eliminaremos la brecha entre los juegos normales y los juegos blockchain los dispositivos móviles son nuestro principal objetivo es chic se puede jugar en cualquier lugar en cualquier momento siempre que esté conectado a la red en la combinación entre el amor por este género y la idea de propiedad real sobre algo que disfrutarás mientras generas ingresos el juego se desarrolla en un mundo llamado chivas farming no voy a leer nada de esto que lo pueden leer en su white paper vamos a leer lo que nos interesa para jugar en la versión básica aquí se convertirán en luchador y soldado apretada un chiva bebé nft podrá convertirse en cualquier chiva nft desde la más común hasta la más rara los jugadores también podrán adquirir corrales privados en nuestro marketplace estos corrales tendrán otros beneficios que no tienen el corral gratis para jugar en la versión básica cada jugador tiene un corral un chiva básica y cinco cría bebé éstas no serán nft los inversores que no tengan la disponibilidad para adquirir una chiva nft podrán ingresar al juego con la inversión básica acumular el token de farmeo hasta llegar a la cantidad necesaria para poder canjearlo por una chiva bebé nft lo mismo lo mismo que planta versión de a el 1 y el 2 ir comprando plantas pequeñas básicas que son las más baratas y reuniendo dinero hasta tener para comprar un nft ya sea en pv1 normal o pv2 es lo mismito aquí vamos a comprar chiva bebé básico para después tener cobre por comprar un chiva nft deberá tomar agua y será alimentado durante seis días para que cree que se convierta en una chiva grande el nft esta podrá ser de la más común hasta la más rara el modo de juego en cada ronda a los jugadores se le asignará un corral gratis la ronda no sé cuánto va a durar una semana me imagino donde podrán ubicar una chiva madre y cinco chivas bebé básica igualito que plantas versus hundea los jugadores deben adquirir comida y agua para alimentar a su rebaño si al terminar el día utc a las 0000 de tu país en venezuela vienen siendo 8 de la noche el rebaño no fue alimentado el jugador perderá el 70% del toque de farmeo muy importante eso tiene que regar su chivita y darle alimento antes de la 0000 utc los jugadores deben estar atentos a los depredadores para defender su rebaño deben adquirir las vallas protectoras que son unas cercas de madera que tendrán que ser reforzadas diariamente ya que los depredadores detienen la producción del toque en de farmeo también es como decir los cuervos tiene que poner una cerca de madera cuando te aparezca un depredador en este caso en pero uso un cuervo los jugadores también podrán cumplir misiones diarias las cuales consiste en dirigirse a los corrales privados para alimentar y darles agua a la chiva nft deben hacerlo 15 veces al día y sólo una vez por chiva nft como el pv1 de vuestro tanto en el pvv pero lo quitaron los de los mapas que dio mucho problema y ahora tengo el pv1 nuevo que visitar mapas e ir echando agua bueno aquí lo mismo vamos a hacerlo 15 veces al día y solamente vamos a arreglar por día una chiva nft y vamos a obtener recompensa modo de juego fase 2.0 pvp para el modo multijugador pvp además de defender los jugadores pueden usar habilidades para obtener ventaja los equipos con mayores habilidades en su chiva nft tendrá más opciones de ganar el partido las habilidades y experiencias de la chiva se pueden aumentar en nivel completando tareas diarias en el juego tipo ax infinity ok para un jugador comenzamos con el modo de supervivencia sin fin pv este modo es para usuarios que quieran ganar recompensas adicionales y aumentar el nivel de experiencia en sus chivas las tareas diarias deben completarse en ese modo igualito a x infinity tenemos una tarea diaria o a cripto baila de los barquitos si están jugando ese juego van a saber y van a entender todo el mundo puede jugar está diseñado para que entrenen y generen ingresos para mejorar tu economía podrás coleccionar e invertir ya que se protege el valor y la singularidad de cada chiva nft nuestra comunidad tendrá voz y decidirá opciones como por ejemplo el sistema de oferta de chivas de beneficios antes de aplicarlos al juego en caso de jugadores menores de edad necesitará supervisión de un adulto comercialización el mercado está ahora inundado de juego nft chivas farm ofrece un nuevo concepto tatatatatatatatatatatatatatatatatatatata mucha paja papá característica de la blog chain 100 millones de chivas los jugadores ingresan con chi que luego deben ser cajeados dentro del juego por HR que será el token interno vendría siendo PBU y LE que será la moneda interna de farmeo las operaciones internas como compra de chivas básicas implementos tales como comida, agua y protección se harán a través de HR, jugador acumula HR en cada ronda y puede convertirlo en chivas y acumular HR para la adquisición de chivas BBNFT ok, igualito compramos chivas en L-Chain, en este caso sería ahorita en Dixey en la preventa con esos chivas vamos a comprar chivas básicas y vamos a comprar lo que es agua, lo que va a implemento y vamos a producir ese tipo de token también y lo vamos a intercambiar por chivas y lo podemos vender por dólares reales, moneda de verdad utilidad de la moneda del juego la moneda del juego HR se usa en el mercado para comprar chivas BB chivas, agua y demás implementos necesarios para hoy, ya esto lo dije ya jugar para ganar, todo el mundo puede participar en todos los modos de juego cada modo de chip como recompensa de manera diferente, modo de supervivencia cada vez que alimentes y des agua tu rebaño de chivas recibirá bonificaciones en HR que luego podrá cambiar por chip modo multijugador, si está discutiendo el modo de juego 1 vs 1 2 vs 2, los jugadores podrán estar defendiendo o atacando con chivas y o depredadores al mismo tiempo el ganador de una partida recibe recompensa en HR de esta forma los jugadores colocados en la tabla de clasificación pueden obtener mayores recompensas por temporada todos los tokens y NFT de chip farming se almacenarán en una base de datos interna del juego y en la vaina Smart Chain uno de los elementos más importantes del juego NFT es la rareza queremos mantener esto pero también tenemos espacio para nuevas actualizaciones ampliación en el futuro por esto cada chiva NFT tiene un número fijo de uso para los modos cuando este número llegue a 0 el chiva no se puede volver a utilizar o sea que este es igual a PBU 3.0 que quieren poner las plantas para el PBE con un uso predeterminado cuando el uso de la chiva llega a 0 la chiva no se puede volver a utilizar pero de aquella ya deberíamos haber tenido el dinero necesario los recursos para haber comprado otro chiva o no sé si estas chivas nos darán unas crías en un futuro no sé en ese modo sin embargo esa chiva aún se puede usar en otros modos o modos nuevos en el futuro igualito a planta versión donde parece que hubieran copiado todo de planta versión de A3.0 y le hubieran cambiado la palabra plantas o semillas o NFT por chiva algo así con este mecanismo se pueden agregar nuevas chivas al corral se pueden encontrar nuevas chivas unidas en cada periodo de oferta de chiva de mercado los jugadores pueden comprar vender o prestar o tomar prestadas sus chivas NFT todo esto sucede en nuestro sistema interno para reducir la tarifa a tan solo 3 la venta de tokenomi tenemos la pre-venta 40% y venta pública un 20% con sistema de producción y desarrollo del NFT 30% marketing 10% tokenomi el contrato lo tenemos aquí total supply 100.000 chivas marketing pre-venta hoja de ruta lanzamiento de la moneda de chivas token pre-venta de la moneda de chivas token que es hoy 1000 integrantes de redes sociales listar en apesua y o pankisua con market caco coin hobby y 200 holders fan c2 rediseño y mejorar y mejora de la página web lanzamiento de las chivas NFT 5000 miembros en telegram publicidad de medios visuales en nueva york y 10.000 software fase 3 lanzamiento de chivas farming 2.0 juego pvp lanzamiento de todos los modelos 3d crossover con el nft gemelos chivas todo esto va a ser este año hasta donde tengo entendido sigue el proyecto aquí no lo pueden ver pero en su página principal se van para acá para abajo y si tienen todas sus páginas tienen su telegram tienen su twitter tienen discos si no hay hay pero no tienen nada ahorita facebook instagram canal de youtube y twitch que es lo que me gusta y me da un poquito de confianza esto yo creo que lo dije al principio del video ya no me acuerdo que tienen sus instagrams reales ustedes abren un instagram de ellos y van a ver que son fotos de personas mira son ellos o sea son ellos ustedes pueden buscar estas fotos ver donde viven y si los estafan van para allá y les parten la raja les parten la cabeza así pues son personas de verdad no creo que una persona de verdad vaya a poner su instagram real para hacer una estafa es mi pensar en este mundo se ha visto muchas cosas y se ve de todo pero no sé es mi pensar miren no puedo bajar porque me van a decir que me registren pero tienen fotos de hace varios años atrás o sea son instagrams reales no son instagrams creados ni falsos entonces creo que esto me da un poquito más de credibilidad a este proyecto esta si no abre vamos a ver este twitter se unió en junio de 2021 esto si parece que lo hubieran creado nada más para el juego yaldo varga 30 siguiendo 18 seguidores no tiene muchas cosas y esto tiene un linkedin ciudad farming diseño gráfico y optimista otro perfil he visto experiencia vamos a ver si se hace nada aquí iniciar el proyecto realización recomendación recibida Eduardo es una persona muy proactiva con gran capacidad es una película que pretende 2015 o sea el coño es viejo Madrid y alrededores hacemos algo así sale el líquido sale el líquido sale el líquido data lea vamos a ver esta comunidad de Madrid España es real o sea ese es su líquido esa es su profesión es una persona director de diseño gráfico más de 20 años de experiencia son estas personas son reales copiar el contrato vamos a ver si es el mismo que sale aquí 2B 6 2 2B si este es el mismo así que bueno les voy a mostrar aquí un videito para que veamos más o menos la funcionalidad del juego miren como va a ser conectamos la wallet le vamos a farmear y ganar y ahí está la chivita nos pide comida nos pide paja que le demos paja para que coman y nos pide poner una cerca porque tenemos un depredador se acuerdan que le dije que era igualito a los cuervos bueno le damos que darle click ya le dimos comida y para los depredadores le damos click y ya pusimos una cerca ya no lo van a atacar los depredadores le ponemos lobos tigres osos que se pueden comer un chivo un lobo este nada más tiene necesita comida le dimos comida igualito le dimos comida arribita como pueden ver vamos a ver aquí arribita un momentico aquí arribita como pueden ver ya está recolectada 7500 HR horas no sé cuál va a ser el valor eso depende del valor del token y al cambio va a ser de chivas recuerden eso entonces un modelito así tipo planta versión habría que esperar modo PVE y PVP a ver qué va a suceder ahí miren ahí hay un depredador entonces ahí le damos comida a la chivita y le ponemos una cerquita muy pero muy interesante igualito con esto entonces tenemos nuestras 6 NFT o podemos tener nuestras 5 chivitas básicas y una chiva madre como está aquí que tenemos una madre y 5 básicas acá arriba nos sale que tenemos 100 de comida y 30 de cerquita esto no sé qué es no sé en qué opción se mete aquí vamos a ver si nos sale por aquí no vi ah le dio aquí en get resources obtener obtener resources no me acuerdo qué significa tus chivas necesitan comer dos veces al día comer gramas dos veces al día los depredadores están fuera de la protección la protección de chivas depende de ti ya se lo aplicaríamos cuando el juego salga pero dice que usé 100 y allá usé 10 nada más para cerca marketplace arriba si marcamos el marketplace aquí arriba no sale lo que nos produce a la semana no sale los diferentes tipos tienen diferentes tipos de ambiente dependiendo del ambiente del chivas la chivita va a producir más o va a producir menos así que chivas farming se ve un buen proyectazo ya vimos que el pbu nuevo ya está dando ganancias ya estamos en ganancia con el pbu nuevo el pbu vio también dio ganancias hasta su punto gracias de una mierda no sabemos qué va a pasar qué vamos a hacer ahora bueno viene a la página ya saben le dan a compra en display dicksal y aquí ponen la cantidad que van a comprar que el mínimo es 0.1 bnb 0.1 me dice que me va a dar 4.300 chivas token pero si yo me voy para acá y marco aquí si va comunidad latina aquí están hablando de la pre-venta poderla comprar si se vende todo antes de las 24 horas sea como terminada la pre-venta y se enlite en panquizol la gente está esperando que lo enlite en panquizol para vender en vez de esperarse esto es lo que les quiero mostrar un momentico media que por aquí ya pusieron una imagen de los cofres de la pre-venta de cofres el más barato es esta caja que incluye un NFT común y va a costar 4.000 chivas 8.000 chivas dos comunes 12.000 chivas dos comunes y uno épico y el más caro este vale 120.000 chivas 3 corrales clásicos 20 NFT rando legendarios y místicos el que compre eso mucho va a ser mucho pero mucho pero mucho un corral clásico de NFT rando ok entonces vamos a darle aquí le damos aquí a contribuir no sale aquí le damos a confirmar tiene que tener el toque agregado en metamask para cuando le suelten su chiva y ya lo tengan agregado lo deberían de soltar cuando termine el pre-sale o cuando esto llegue a 930 en 19 horas o si esto llega a 930 BNB entonces ya van a tener su chiva en su metamask que sucede ahora que me dicen mi contribución fue 0.1 BNB mi reserva en toque son 4300 chivas si le doy emergencia a withdraw estos chivas lo devuelven a mí me devuelven 0.1 BNB me cobran una comisión me devuelven como 0.97 BNB 0.097 algo así pero lo puede echar para atrás no le dejen este botón porque este botón es para devolver los chivas y que te devuelvan el dinero no te lo devuelven todo pero te quitan como un 5% una tontería así que ya estamos listos no es consejo de inversión pero el proyecto ya que ya salió ya está la pre-venta veo que 4295 miembros en Telegram están muy activados aquí aquí ahora sería más o menos si soy impaciente no quiero ni pensar que explote el token la gente pidiendo el FARC desesperadamente entonces pre-venta 40% aquí esta es una explicación y explicarnos la liquidez de Panky 40% de la pre-venta significa lo que se vende en Pre-Seg 20% venta pública lo que se enlista en PankySag 30% producción y desarrollo del NFT lo que se usa en el desarrollo del juego y la inyección del Play 2 es la recompensa 10% de marketing ok avísame a lo si entiende 65% de la liquidez está bloqueada por 3 años o sea van a tener la liquidez bloqueada por 3 años gasto administrativo y desarrollo o sea muy importante eso que tenga la liquidez bloqueada por 3 años eso no lo había leído ni lo había visto por aquí por ningún lado la liquidez que está bloqueada por 3 años no tengo más nada que decirles se despide su amigo y hermano NanoCoin con este nuevo juego de plantas versus hondía pero en versión de chivitas sin más nada que decirles nos vemos en un próximo video bye bye